Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Les recuerdo redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Bueno, pues el periódico español El País lo considera ya como el rey absoluto del cemento en el mundo. Y es que para este rotativo europeo, la fusión de la francesa Lafarge y la suiza Holcim dará lugar al mayor productor de este material con ventas conjuntas de hasta 32 mil millones de euros. Se trata de la mayor operación del año en Europa, realizada según las empresas para adaptarse mejor a la competencia global. Y tendrá que pasar los controles de las autoridades de competencia económica, sobre todo en la Unión Europea y también en los Estados Unidos. Para tratar de esquivar posibles obstáculos, el nuevo gigante del cemento realizará inversiones por 5 mil millones de euros. En este contexto y a propósito de este tema, me da gusto saludar en este espacio a Nadia Romero, especialista en el tema. Nadia, muy buenas noches. Hola Fernando, muy buenas noches. Nadia, gracias por este espacio. ¿Qué impacto tendrá para el segmento cementero el anuncio de esta mega fusión entre estas dos firmas europeas? Ok, lo que Holcim y Lafarge están haciendo con esta fusión es buscar una fortaleza, la cual se presentaría en los mercados donde ya tiene presencia, como es África, Asia y Europa. Y bueno, hay que entender que este proceso viene en un momento en que el sector de cementos está saliendo de una recesión. Es un buen momento, según apuntan analistas, venía muy afectado sobre todo por una caída en el sector viviendas y con esta fusión estarían aprovechando un momento para enfrentar con mucha mayor fuerza, lo que vislumbra a muchos analistas como un muy buen momento para el sector. Hay que explicar también que ambas empresas tienen un nivel similar en cuanto a estados financieros se refiere. Son empresas que podrían verse como rentables, haciendo un ejercicio en cuanto al retorno de capital, estamos viendo crecimientos del 2012 al 2013 en ambas empresas. En el caso de Holcim se ve un crecimiento del 5.3 al 8.5 aproximadamente, en tanto que Lafarge creció de 3.4 a 5.2 aproximadamente, lo que puede ser visto como empresas bastante rentables. ¿Y de qué manera repercutirá esta alianza para cementos mexicanos, el principal fabricante de cemento en nuestro país? Bien, hay que entender que estas cementeras operan en mercados diferentes. Como ya dije, Holcim y Lafarge tienen una presencia muy fuerte en Europa, en África y en Asia, que es donde buscan tener más fuerza. En tanto que CEMEX tiene gran fortaleza en América, especialmente en América Central, del Sur, del Caribe y en México, que lideran esta región. Hay que decir que Holcim y Lafarge tienen presencia a través de filiales. En el caso de Holcim es Apasco y en el caso de Lafarge es la fortaleza. Sin embargo, la presencia es mínima. En el caso de las dos nos llega al 6%. En ese sentido, CEMEX no enfrentaría a un gran competidor. Sin embargo, en Europa las cosas cambian. En Europa se vería una empresa muy fuerte y además está el tema de la venta de activos. Esta fusión podría implicarle tanto a Holcim como a Lafarge, por separado, la venta de activos. Y para algunos analistas e incluso accionistas piensan que CEMEX podría haberse beneficiado en ese sentido, porque podría adquirir estos activos. Pero no hay que olvidar que CEMEX está aún en un nivel de apalancamiento fuerte. Y si bien están refinanciando capital, aún no salen de este apalancamiento. Y para muchos sería descartable esta idea. Entonces tendrían que entrar otros competidores al sector y sería más grande la competencia para CEMEX en Europa. Por último, Nadia Romero, ¿cuál es tu opinión acerca del anuncio del gobierno de España por multar con más de 40 millones de euros a CEMEX? Este es un tema muy importante que también ocurrió la semana pasada. Justamente yo hablaba con el vocero de la empresa, Jorge Pérez, y él me comentaba que la empresa se encuentra tranquila. Si bien apuntan que es un monto fuerte, aparatoso, ellos consideran que en términos fiscales no es tan complicado. Y hay que decir que CEMEX va a entrar en un proceso de apelación. Entonces habrá que ver qué sucede con ese proceso, en el cual aún hay incertidumbre porque no se sabe cuánto va a durar. Sin embargo, hay que decir que justo en esas fechas el precio de la acción de CEMEX subió a más de 4%, lo cual también muestra que los accionistas no se están viendo preocupados por esta sanción en Europa. Nadia Romero, analista de Visor Financiero, gracias por compartir tu perspectiva sobre este tema. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando, y mando un saludo a toda la audiencia. Bueno, quien no las ve tampoco del todo bien es mexicana de aviación. Tras un largo proceso de tres años y medio, un juzgado declaró la quiebra de esta empresa aeronáutica, la más emblemática en nuestro país y pionera del servicio de traslado aéreo, por haberse agotado el tiempo para intentar su rescate. Junto a Mexicana fueron declaradas en quiebra también dos filiales que ofrecían servicios de bajo costo, Click y Link. Lo único que sobrevive de la ya extinta empresa será la base de mantenimiento, ahora propiedad de los acreedores de esta línea aérea. Este quebranto representó pérdidas millonarias para trabajadores, bancos, proveedoras y clientes a quienes no pudieron pagarles adeudos económicos y de servicios que acumuló Mexicana. Por citar solo un ejemplo, la bancarrota de la aerolínea representó para Banorte 1.200 millones de pesos que no van a volver. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reiteró que su compromiso de proteger los derechos de los trabajadores, pero ciertamente será complicado recuperar el valor de todo lo perdido. Por si no fuera poco, los usuarios que se quedaron con boletos de Mexicana en mano son los últimos de la larga fila de espera para reclamar pagos. De cara a lo que viene, siguen dos cosas pendientes verdaderamente importantes sobre la mesa. La posible aprehensión de Gastón Azcárraga, exdirector de Mexicana y quien es uno de los principales sospechosos de haber ocasionado la bancarrota de la empresa. Y no menos importante, observar el desahogo de la petición de Bancomex para investigar un posible fraude por la cesión de marcas de Mexicana. En tanto, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo ante empresarios allá en Nuevo León que la recuperación económica de México sí va. Por ello, estamos trabajando para que México tenga un crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable en los siguientes años y décadas. Y congruente con ello, en 2013, con el apoyo de los señores legisladores, con su trabajo responsable, hicimos realidad importantes reformas transformadoras que ayudarán a incrementar la productividad y competitividad de nuestra economía. De manera específica, las reformas en materia económica tendrán claros beneficios para el sector industrial de México. Por ejemplo, con la reforma educativa, se establecen las bases para elevar la calidad de la educación y con ello, fortalecer nuestro capital humano y capacidad innovadora en el mediano plazo. Con la reforma constitucional en materia de competencia económica, se combaten las prácticas monopólicas, asegurando la libre competencia y concurrencia en todos los sectores de la economía. Con ella, se benefician especialmente las pequeñas y medianas empresas porque se eliminan las barreras de entrada y se nivela el terreno de juego. Para los emprendedores de este gran Estado, esto significa nuevas oportunidades de negocio. Vamos a la pausa. Les recuerdo que hay redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero, la de este servidor, arroba ferma al donado número 15. Volvemos. Volvemos. Volvemos.